Muy bien, vámonos con noticias, la verdad es que por ahí se habla mucho de algunas modificaciones hoy en el equipo de Guadalajara Me han estado preguntando mucho hoy que ocurre con algunos fichajes, está el tema de Chávez, está el tema por ahí también de poder hablar de Fidel Ambrís El tema de algunas modificaciones, ventas importantes, y hoy el profe Paunovic ya ha reportado con todos sus jugadores para tener minutos aquí con el equipo de Guadalajara Y es evidente que es un equipo que está trabajando mucho en la parte física Que están generando mucho en esa parte, que están aportando mucho en esa posición y que obviamente ilusionan en ese sentido para el equipo Así que ya se viene esta oportunidad, la verdad es que sí, ya se viene muchísimo este tema con esta negociación Y pues vamos a platicar hoy un poquito del tema, vamos a platicar hoy un poquito de la situación que la verdad ha estado muy muy movida hoy para el equipo Entonces sí, se viene muchísimo esta opción, se viene muchísimo esta oportunidad de cerrar estos fichajes Y pues vamos a ver hoy cómo se cierra esta negociación para el equipo Así que ojo con el tema de Luis Chávez, la verdad es que por ahí este futbolista ilusiona de alguna manera al equipo Y es un tema, me atrevo a decir, no imposible pero sí un tanto avanzada la negociación, no complicada Al nivel de negociación no es tan sencillo porque obviamente hay clubes europeos que pueden llevarse a Chávez Y ante esa situación pues como que no gusta del todo la directiva venderlo aquí en México Pero también es que aquí en México lo van a pagar más que en Europa Pero eso sí, si lo llegas a vender en Europa a un club grande Pues generas mucho más de lo que te puede pagar en México Un tema claro de este tipo de movimientos es el tema por ahí de Chucky Lozano Lo venden al PSV en una cantidad interesante, algo valuable Y después termina yéndose en 40 millones Entonces ahí sí también consideramos que el equipo tendría que buscar algún tipo de negociación importante Vamos a tener que ver qué ocurre hoy respecto a estos temas Pero sí, la verdad es que por ahí el tema es tratar de buscar algún tipo de negociación que valga la pena El tema con Luis Chávez por ahí quieren cerca de los 12 millones Es una cantidad abismal la verdad Pero creo que se puede intentar negociar con ciertos futbolistas Que la verdad pues ilusionan ahí para el equipo Que ilusionan ahí para el club y pues van a intentar negociarlo Entonces ya se mueve muchísimo esta posibilidad Así que ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios Sobre qué es lo que piensan del club Qué es lo que piensan de estas modificaciones Y pues obviamente desean lo mejor en ese sentido para el equipo Entonces esta es la información que se mueve hoy por parte del club Así que ustedes pues dejenlo en la parte de los comentarios Sobre qué es lo que piensan de esta posible llegada Y pues obviamente desean lo mejor en ese sentido Pero ya se mueve, ya se viene la información Ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios Hoy sobre qué es lo que piensan ustedes de esta modificación, esta posible llegada Y pues sí, obviamente desea lo mejor en ese aspecto para el club Otro de los temas que se ha estado moviendo muchísimo es el tema de Ambriz Y Fidel Ambriz, este futbolista de apenas 20 años, la ha roto en el equipo de León Ya va a jugar mundial de clubes y es algo que él ha mencionado que le ilusiona Cosa que ahí siento que la parte económica puede ser un tema decisivo hoy para el equipo ¿Por qué? Porque aproximadamente se habla que quieren un precio o que quieren una oferta Cerca de los 8 millones de dólares por este futbolista de 20 años Y yo la verdad no dudo de la proyección que tiene ni de la capacidad que tiene Pero vaya, si has tenido una temporada, media temporada exitosa No puedes pedir tanto plata por un futbolista así Probablemente sí, pero es una cantidad importante la que se pide Y hoy no creo que el club quiera pagar del todo Entonces, ojo ahí con este tema, ojo ahí con esta situación La verdad es que es un tema a comentar demasiado Y pues vamos a ver hoy qué ocurre hoy respecto a estas modificaciones Ya esta información es la que se mueve hoy por parte del equipo Ya está la información que tenemos hoy por parte del club Así que, pues sí, les invitamos a que puedan estar aquí presentes Con las noticias, que lo que se viene va a ser interesante El tema con Ambriz, la verdad es que es un futbolista que, pues bueno, no genera buen fútbol Va muy bien por los laterales, el medio campo es bastante rápido Y suena mucho, ¿no? Suena muchísimo hoy esa posibilidad Así que, vamos a ver cómo se cierra este tema de las negociaciones Se puede cerrar algo importante por ahí Y pues obviamente desea lo mejor en ese sentido Ahora, platicar de algunas bajas Por ahí está el tema de Luis Olivas La verdad es que por ahí, pues bueno, Luis Olivas ya lo tienen bastante contemplado Para salir del equipo Yo creo que también es algo inminente Hoy el tema con Olivas Porque lo quieren dejar de alguna manera fuera Porque saben que no está teniendo los mismos resultados que se había esperado Ni el mismo fútbol que se había tenido en alguna ocasión Así que, pues esto se vuelve un poquito complicado hoy para el equipo Ya el tema de Luis Olivas Pues va a tener participación en el equipo de Mazatlán Eso también es más que claro El futbolista va a tener participación allá en Mazatlán Y no con el equipo de Guadalajara, ¿no? Se vende por menos de un millón Oficializaré después en otro video la cantidad Pero es un futbolista que tiene buen juego Y que la verdad ilusiona bastante, ¿no? Entonces ya está la información que se viene hoy por parte del club Así que ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios Hoy sobre qué es lo que piensan de esta posible llegada Y pues sí, obviamente desea lo mejor en ese sentido para el club Así que ya está la información que se viene hoy por parte del equipo Así que pues obviamente ustedes no se olviden de dejar su like De comentar, suscribirse y compartir Que para nosotros es súper importante Y pues sí, ¿no? Lo que se viene hoy es interesantísimo Así que eso es un poquito de la información con Luis Olivas El tema que también ha estado muy movido Es el tema por ahí de Pérez Bouquet La verdad es que, pues bueno, ¿no? Pérez Bouquet, futbolista importante Por parte del equipo de Guadalajara Pero también ha quedado Con una situación Pues bueno, ¿no? Difícil ahí Porque no le pudieron dar contrato No lo han subido a primera Este futbolista con mucho talento La verdad ya ha demostrado tener talento por ahí en Tapatío Talento en primera división O sea, es un buen jugador La verdad es que no sé por qué he borrado Pero muy probablemente Se te va de las manos Se te va del equipo Y otra vez la misma historia, ¿no? Yo creo que Chivas no sé cuándo O en qué momento aprenderá Esta situación Porque pues sí, ¿no? Hoy lo que se paga por esos futbolistas Es importante Y todo el trabajo de canteras Te va a ir a un otro club Que se lo va a llevar gratis Porque pues obviamente No tienen mucho precio Del mercado Los jugadores del Tapatío Sobre todo cuando no han generado Lo necesario Y pues sí Es un tema por ahí importante, ¿no? Entonces Vamos a tener que ver Hoy cómo se mueve este tema Con las negociaciones Y si hay algo por ahí Pues para modificar Pues también, ¿no? Estaremos platicando Entonces ya está la información Que se tiene el día de hoy Obviamente ustedes Pues no se olviden De dejar su like De comentar, suscribirse Y compartir Y pues obviamente Desear lo mejor en ese sentido Para el equipo Entonces esta es la información Que se viene hoy Por parte del club Así que pues sí Obviamente pues no se olviden De dejar su like De comentar, suscribirse Y compartir Que para nosotros Es súper importante Y pues sí, ¿no? La verdad es que Se vienen noticias Importantísimas Para el equipo Entonces Eso es un poquito De la información Que se viene hoy Por parte de la escuadra Así que pues sí Déjenos aquí abajito Sobre qué es lo que piensan Qué modificaciones Harían ustedes Y pues obviamente Desearlo en la mejor situación Y que muchas gracias Les agradecemos Un montón El favor De su atención Obviamente pues no se olviden De dejar su like De comentar, suscribirse Y pues sí Ya nos estaremos Viendo en otra De estas emisiones Así que Que estén obviamente De lo mejor Nos vemos en la próxima Que estén súper 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 bien Que estén súper bien Y nos vemos En otra de estas emisiones Cuídense bastante Cuídense muchísimo Que estén obviamente De lo mejor Y pues hasta La próxima chicos Que estén muy bien Chao chao Nos vemos En otra emisión